Muy bien, dice aquí doña Lisbeth desde Panamá, pastora Consuelo, ¿cómo tratar con una persona con ansiedad? ¿Qué consejo bíblico me dan? Yo creo que la ansiedad en este momento, en este momento en el mundo, no estoy hablando de uno de nuestros países, sino en el mundo entero, la ansiedad, la depresión, la tristeza se disparó de una manera terrible. O sea, de hecho, las enfermedades mentales en Colombia se multiplicaron por cuatro. Entonces estamos frente a una situación, claro, producido por la pandemia, por las muertes de las personas cercanas, por el problema financiero que está gestando todo esto, que además se recrudece por la guerra. Y mucha gente está sintiendo una depresión y una angustia, desesperación, pero también desesperanza. Yo creo que la única solución es Cristo. Yo creo que tenemos que llevar a la gente al Señor para que de verdad le crea. Es que cuando Dios dice que Él tiene para nosotros una vida buena, yo lo tengo que creer. Cuando Él dice para mí en la palabra que tiene salud, yo lo tengo que creer. Cuando Él dice para mí en la palabra que yo voy a tener con que comer yo y dar de comer a mi familia, yo lo tengo que creer. Y yo tengo que obedecer a Dios para vivir de acuerdo a los principios de Él. Entonces creo que es que no le creemos al Señor o no leemos la palabra. Entonces hay muchos cristianos que sí, yo soy cristiano, pero no conocen al Señor. De verdad no lo conocen. Necesitamos ir a la palabra para conocerlo. Necesitamos saber todas las promesas que Él tiene para nosotros, pero también necesitamos saber todo lo que Él nos ordena. Dios tiene mandamientos, estatutos, preceptos que Él espera que nosotros cumplamos. Y entonces tenemos que, para mí, tenemos que acercarnos mucho más a la palabra y decidir creerle. Porque los tiempos no son buenos. Me parece que me gustaría responder esa pregunta un momento. Para responderla hay que definir qué es ansiedad. Hay tres cosas que todos nosotros sufrimos en nuestra vida. Depresión, miedo y ansiedad. Depresión es demasiado pasado en mi mente. Miedo es demasiado presente en mi mente. Y ansiedad es demasiado futuro en mi mente. Una persona no se puede poner ansiosa por su pasado. Una persona se pone ansiosa por su futuro. Por el pasado nos deprimimos. Miedo es la reacción normal ante algo que estoy viviendo ahora. Pero cuando ahora comienzo a proyectar un futuro de desastre por lo que estoy viviendo o por lo que viví, ahí es que me vuelvo ansioso. Es cuando mi mente comienza a imaginar un futuro incierto. Por eso es que en Mateo capítulo 6 te dice no tengas pena por mañana, no tengas, no te preocupes por mañana. No estés ansioso porque la ansiedad es para el mañana. Dios tiene el cuidado de ti. Y de las primeras cosas que nosotros tenemos que enseñar a la gente para vencer la ansiedad son dos cosas. Una es naturalmente hablando de nuestra mente. Rompe el ciclo de proyectar un futuro catastrófico. Rompe el ciclo en tu mente de pensar que por causa de que te ocurrió algo hoy, mañana todo lo vas a perder. Es la persona que pierde su trabajo hoy y de momento se asusta y después se va para su casa y se pone a pensar. Mañana no voy a tener con qué pagar el carro y el mes que viene no voy a tener con qué pagar la casa. Oye, si te despidieron hoy todavía falta un mes. ¿Por qué estás poniendo demasiado futuro en tu mente? Confía en Dios, que Dios va a cuidar de ti, número uno. Y la ansiedad realmente desaparece cuando una persona entiende el valor que nosotros tenemos para Dios. Si él cuida de las aves, va a cuidar de nosotros. Nosotros somos más valiosos que la creación, que la naturaleza. Así que cuando yo entiendo el valor que Dios me da y que él tiene cuidado de mí, mi futuro lo pongo en sus manos. Vamos a entender todo eso cuando nos acerquemos a la palabra. Sí, déjame agregar a estas dos tremendas presentaciones que una persona puede haber pasado traumas en su vida pasada. Una persona puede estar comiendo mal. Una persona puede estar en situaciones en su vida presente que sin saberlo causan que la persona se incline o sea más propensa a sufrir de ansiedad. Entonces, creo que la pregunta tiene que ver con alguien que quiere ayudar a alguien que está pasando por ansiedad. Entonces, en este aspecto, agregando todo lo que ya se dijo, es escuchar, tener empatía. No tratar de dar una solución, una fórmula, sin saber que esta persona puede tener ámbitos, ambientes y situaciones que están provocando. Entonces, una buena consejería. La persona, como el apóstol Pablo bien lo dice, debe de tener un ritmo espiritual. La escritura es, por nada estéis ansiosos o afanosos, sino con toda oración y súplica, con acción de gracias, traer todas sus ansiedades delante del Señor. Entonces, tiene que haber también un estilo de adoración. La persona es más saludable cuando está en una comunidad, en una iglesia local, no solamente en la internet. La persona va a lidiar mejor cuando tiene relaciones que enfatizan lo positivo, inspiran, elevan la negatividad, mata la unción. Entonces, ¿a qué me refiero? A que si usted quiere aconsejar a alguien, si usted no es consejero profesional, pues refiere a esa persona. Porque hay que descubrir si la persona tiene una situación que provoca de raíz que esté en estas situaciones. Me agrada mucho, me encantó lo que el superpastor Otoniel dice acerca del miedo, la ansiedad y esta dinámica. Pero en el consejo, escuche, tenga empatía, trate de no dar una fórmula inmediatamente, sino trate de llevar a la persona a un viaje, en un proceso en donde luego de descubrir qué está ahí abajo provocando esta ansiedad, la persona entre en un proceso de sanidad o de victoria. Pero tener ritmos espirituales como la alabanza, la adoración, la oración, una comunidad correcta, una iglesia correcta, es vital para poder salir adelante en estos tiempos de tanta ansiedad. Ahora, creo, digo amén a todo lo que han dicho, bien todo. Agregaría alguien alguna medicina. Está probado que el estrés, por ejemplo, se chupa o se alimenta de todo el magnesio que hay en el cuerpo. Cuando se bajan los niveles de magnesio, decía creo el doctor Payano que hay enzimas que también comen el magnesio y ejecutan más de 100 funciones en el cuerpo, cosas que también empiezan a producir ansiedad y todo eso. ¿No les parece que no me quita la responsabilidad de leer, de confiar, de tener fe, de ver, oír, escuchar la palabra, todo lo que se ha dicho aquí, no preocuparme por el futuro, etcétera, 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 no están ansiosos por el futuro, pero no les parece que hay cosas naturales que si sabemos que algo está pasando dentro de nuestro organismo natural, porque somos naturales, ¿verdad?, que podamos ayudarle, estaríamos faltando a algo, estaríamos pecando. Pecando porque no está comiendo bien, no entiendo. Si metemos complementos que bajan los niveles de ansiedad del cuerpo. Bueno, sí, está comprobado que una persona puede ser ansiosa por lo que está consumiendo. El cuerpo mismo está generando estos problemas. O por lo que no está consumiendo, correcto. Pero no es pecado, ¿no? De todas maneras, vale la pena que la persona se haga exámenes, vale la pena, porque nosotros de verdad no sabríamos cuál es la raíz de esa ansiedad. De pronto está algún desequilibrio químico en el cuerpo, hay que ir al médico. Y de todas maneras, la medicina está muy avanzada y podrían saber qué nos está haciendo falta para tomarlo. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido. Gracias.